Bienvenidos. En este tutorial voy a mostrarles cómo hice una mesita para Grace. ¿Me acompañan a ver el paso a paso? Vamos a utilizar una caja de frutillas o fresas. Sacamos todos los ganchos. Ponemos cola de carpintero o una buena cola blanca en los laterales y sujetamos con cinta de papel. Ponemos la cantidad que sea necesario. Para emprolijar las esquinas voy a usar otra base de la caja. También puede ser un cartón duro. Enumeramos las esquinas. Presentamos la caja y marcamos donde hace falta para completar. Con la ayuda de una regla y un cúter bien afilado vamos pasando de a poco hasta cortarlo. También se puede usar una sierrita y las enumeramos. Ponemos cola y pegamos todas las piezas. Dejamos secar. Lijamos para emprolijar y suavizar toda la superficie. También los laterales. Pasamos un trapito para limpiar residuos. Tapamos todos los agujeritos con masilla o enduido plástico. Dejamos secar. Luego lijamos. Le damos una base con acrílico blanco si vamos a usar colores claros y dejamos secar. En un cartón duro vamos a marcar el contorno del plato de nuestra mascota. Medimos y a la mitad pinchamos el compás. Hacemos un nuevo círculo del lado de afuera dejando medio centímetro con el anterior y recortamos. Con una lima emprolijamos si es necesario por dentro, por fuera y comprobamos que el plato entre perfecto. Marcamos la mitad de cada lado de la mesa para poder centrar el círculo. Lo presentamos y dibujamos. Luego ponemos cola. Pincelamos bien así nos aseguramos que quede bien pegado. Pegamos la pieza y con un pincel retocamos el sobrante de cola. Dejamos secar. Pintamos del color deseado dos manos dejando secar entre mano y mano. Luego pintamos las patitas de negro. Voy a usar stencil que hice. Si no sabes cómo se hace el stencil, arriba a la derecha te dejo el enlace para que puedas verlo. También lo voy a dejar en la cajita de descripción. Presentamos. Ponemos por detrás cinta de papel para sostener. Acomodamos. Y con una esponjita seca cargamos color. Descargamos y si es necesario también en un trapito. Y con golpecitos suaves vamos marcando el diseño elegido. Retiramos y limpiamos con un paño húmedo para reutilizar. Pintamos el centro. Con otro stencil podemos hacer las esquinas. Si te gustan mis trabajos no olvides suscribirte. Es gratis. Solo tienes que hacer clic donde dice suscribirme y activar la campanita así YouTube te avisa cuando está mi nuevo video. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Con marcador indeleble hacemos contornos si lo deseamos. Con porcelana fría vamos a realizar el nombre. Amasamos y con acrílico le damos un toque de color. Si no sabes cómo se hace la porcelana fría, arriba a la derecha te dejo el enlace para que puedas verlo. También lo voy a dejar en la cajita de descripción. Estiramos y cortamos las letras. Presentamos el nombre. Comenzamos pegando la letra del medio. Nos aseguramos que quede centrado. Ponemos cola y pegamos. Luego seguimos con el resto de las letras. Luego barnizamos todo el trabajo. Agregue piedras brillantes y la letra G. Pinté debajo con negro. Presentamos el plato y no tiene que moverse prácticamente. Este es el trabajo terminado. Reciclando una caja de frutas podemos hacer una hermosa mesita para nuestras mascotas. En este caso es para Grace que le encantó. Espero que les haya gustado ustedes también. No olviden suscribirse. Tampoco olviden darme like y dejarme un mensaje que con gusto lo responderé a la brevedad. No se pierdan mi próximo trabajo y muchas gracias por acompañarme.